Bienvenidos a un nuevo videoanálisis, les habla Walrik Villalba Specialty Sporthouse En el segundo videoanálisis del día de hoy, esta vez de ciclismo, les vamos a hablar de lo que será el Tour de Suiza 2021 Una carrera que no se corría desde 2019, el año pasado no se corrió por la pandemia Y pues, esta carrera junto con el criterio en de Dauphiné, la competencia más importante de preparación de cara al Tour de Francia Curiosamente, los dos máximos candidatos, Roglic y Puachar, para este año no han estado en ninguna de las dos carreras Pero usualmente se usan estas dos competencias para palpar la forma que llevan los ciclistas de cara a la carrera más importante del circuito Aún así, el cartel de ciclistas que acude a la competencia es bastante nutrido en cuanto a calidad Así que vamos a ver, primero vamos a hacer, como siempre, el análisis del recorrido y después vamos a traerles los candidatos a llevarse la competencia Entonces, allá vamos La primera etapa es una cronoplana de 11 kilómetros que para robadores potentes está de lujo, para ellos está hecho Y pues, no tiene mayores sobresaltos esta etapa Es una etapa para hombres grandes, fuertes, que puedan poner la cara al viento y que sean bastante potentes Vamos a la siguiente etapa, la etapa número 2 Este día tiene el nombre Van Der Poel marcado por todos lados, muy duro para los escargadores, no obstante, demasiado fácil para los gallos Así que el gran puncher holandés se ve como la mejor opción, va a estar frotándose las manos de cara a esta etapa Y esto porque, más que todo porque hay dos subidas cercanas a la meta que entorpecerán el paso de los sprinters La etapa 3 también es escarpada, pero con algunas opciones más para los velocistas porque no hay subidas duras cerca de la meta Lo cual los beneficiará, así que nos vamos por experimentar en esta etapa Y en la etapa 4, lo mismo, esta etapa es un poco más fácil, menos desnivel Y tiene también una subida de segunda categoría antes de la meta, pero es una subida suave en cuanto a inclinación de solo el 4.4% Y esta no entorpecerá el sprint masivo Ahora vamos a la etapa 5, que es la primera etapa de alta montaña, entre comillas La penúltima subida, que es la de Erschmatt, es muy dura, tiene 8 km al 8.4% Y pues, en la trepada final, no es tan dura, son solo 4 km al 7% En la trepada final no debería haber gran diferencia, si se quiere hacer daño en esta etapa, se debe atacar desde la penúltima ascensión La etapa número 6, es claramente una etapa para la fuga Es muy suave para los jefes de fila esta etapa, pero claramente con este trazado ningún sprinter sobrevivirá Así que ningún equipo importante va a estar interesado en cazar la fuga y será la etapa para ellos Después viene la etapa número 7, una crono de 23 km Con la mitad subiendo y la otra mitad bajando Realmente es una contrarreloj interesante que puede pararnos bonitas sorpresas La etapa número 8, es la etapa reina del evento, con la que termina todo Muy buena adección haber puesto esta etapa en el último día, va a ser emocionante lo que pase Comienza con dos subidas de primera categoría La etapa prosigue después con un largo terreno llano y se empieza a subir el Gothar Pass Que no es excesivamente duro, pero que puede marcar diferencias, son 13 km al 6,7% Y pues la etapa era más fuerte, como la 6 y la 5, pero han tenido que ser recortadas por nevadas Y pues esto va a favorecer a contrarrelojistas como Rohan Dennis O como Tom Dumoulin si vuelve bien No deberían haber muy grandes diferencias en esta etapa tampoco Ahora vamos con nuestros candidatos Con siempre menor o mayor probabilidad de llevarse la carrera El que menos tiene probabilidad de nuestros 5 candidatos de hoy es Thierry Benut El belga fue cuarto en la última edición de este evento Un ciclista capaz de aguantar las trepadas de este año Y viene en una concentración en altura de Sierra Nevada Así que probablemente esté como una moto Este año ya en la Paris-Nice fue quinto Un ciclista con capacidad que para nosotros peleará por la carrera Su problema son las dos etapas de contrarreloj en las que deberá limitar pérdidas El cuarto con más posibilidades de llevarse la competencia Para nosotros es Maximilian Schachmann El alemán las carreras de una semana de este perfil se le dan bien Es el ganador de las últimas dos ediciones de la Paris-Nice Es un tipo que aguanta bien su vida, que tiene un gran sprint Que hace bien la crono Realmente reúne las condiciones para vencer acá Este año fue campeón de la Paris-Nice como les decíamos Y pues no está más arriba en nuestra lista Porque hay rivales de mucho peso Pero nos parece aún así una buena opción El tercero con más probabilidades de llevarse la carrera Es para nosotros Julián Alaphilippe Y qué corredorazo que deja Alaphilippe Para nosotros el francés es otro de los que peleará por esta carrera Los puertos los aguantará fácilmente Se rumora que ha estado entrenando bastante para mejorar sobre la cabra Entonces no tendría problemas en la contrarreloj acá Además sería uno de un ciclista que pondría en aprietos al resto de los favoritos En cuanto a la contrarreloj Y pues la lucha por la bonificación va a ser fuerte Y él va a estar ahí porque tiene un gran sprint Tiene la mayor punta de velocidad entre los capos Y pues si está fino será un rival muy difícil para cualquiera Y considerando que el Tour de Francia está a la vuelta de la esquina El de Quickestet debe estar volando Ha tenido hasta ahora una buena temporada Y lo normal sería que siguiera en ese curso Ahora vamos al que a nuestro segundo candidato con más opciones de llevarse a esta competencia Y este es Rohan Dennis El australiano del Ineos en 2019 quedó según esta carrera cuando formaba parte del Baredín Y pues ahora viene a desquitarse un ciclista espléndido en la contrarreloj Fue veces campeón mundial de esta modalidad Y subirse le da muy bien Solo toca ver si viene el Giro Italia en la etapa del Estelvio para darse cuenta de esto Reúne las condiciones necesarias para quedar campeón acá Está cerca de su pico de forma y para nosotros no lo desaprovechará El mayor problema de Rohan Dennis está en su mismo equipo Nuestro principal favorito de Richard Carapaz El ecuatoriano no ha estado muy cómodo este año No ha tenido grandes actuaciones Pero es más porque ha sido gregario Se ha tomado más con calma el principio de año El equipo ha trazado una planificación muy estructurada Para que estuviera bien de cara al Tour de Francia Y vamos a ver en esta carrera cómo está de verdad Porque realmente es una gran basa del equipo Es un excelente escalador cuando está bien Es de los mejores del mundo claramente Y pues de esperarse que esté mucho mejor como le decimos para esta carrera Porque se avecina el Tour Además ha mejorado en la contrarreloj Probablemente salga a correr de forma ofensiva Porque su mejoría en la contrarreloj no es suficiente Para alcanzar los mejores en esta especialidad Pero es algo, son segundos Y pues para nosotros saldrá a correr A la ofensiva y será el campeón Entonces pues nada gente Les damos las gracias En la descripción les dejaremos nuestro videoanálisis De la primera parte de lo que Serán las semifinales de conferencia de la NBA Les dejaremos en la descripción nuestro videoanálisis De Roland Garros De muchas cosas más Del principio de temporada De la NBA Del fin de año De lo que es Los mejores ciclistas del mundo del año pasado Un video en el que sale Richard Carapaz Entonces pues revisenlo Revisen nuestro Instagram Que también se los dejamos abajo Y pues nada gente Les damos las gracias Esperamos que les haya gustado esto Y nos vemos pronto Chau chau chau